buenos días amigos pescadores ya me encuentro aquí en este hermoso lago que es castilla click aquí ya estoy en el lugar donde voy a empezar a tirar este ahorita ya estoy preparando los gazonitos que voy a estar tirando y voy a empezar con estos con estos dos y este se llama network es un gusanito y tiene un anzuelo que tiene un plomo plano y este gusanito flota cuando va cayendo lentamente y cuando llega al suelo va a quedar de esta manera esto es lo que vamos a empezar hoy también voy a empezar a tirar este whopper plopper porque estoy viendo que están brincando en la superficie los bases voy a empezar con estos dos ya y este a ver cómo nos va ahorita nos vemos ya que empiece que vaya a ser el primer lance bueno amigos aquí va el primer lance con el whopper plopper y ¿Qué pasa? Bueno amigos, vamos a dejar este por ahorita, el Whopper Flopper, y vamos a cargar el Ned Rig. Vamos a ver como uno se va con ese, ya si vieron que brinque otro, pues tiro este Topwater. Hay mucha actividad ahorita en la superficie. Voy a estar calando el Topwater a ver si cae algo, pero el agua esta muy calmado ahorita, no hay viento. Ahorita, conciencia y ahorita va a caer el primero. Ahí viene el primero amigos. Primero, bien. Esta chiquito, no esta muy grande. Ahí viene. Este cayo en el Ned Rig. Arriba de la boca cayo. Ahí esta, que lo miren. Bien enganchado que esta. Ahí esta amigos. Con este cayo. Con este cayo. Ahí esta. Primero. Muy bonito. Va para atrás. Ahorita lo que estoy tratando de hacer es pescar lo mas cerca que puedo a las rocas. Y ahí pues, los bass usan para esconderse. Vamos a ver. Y ahí está. Ahí viene la otra. Ahí viene la otra, bien, parece otro chiquito, otro chiquito. Ahí viene, estás dando una buena pelea, otro chiquito vas, ahí está, viene el otro amigos, igualito con el NERIC, bien enganchado que está, ahí está, bien enganchado. Ahí está amigos, otro bonito, pequeño, vamos por los grandes. Ok señores, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video amigos, ya no meto más. Está siendo mucho, mucho viento ya, este, nomás tuve las dos capturas de la mañana y de allá para acá, todo el día estuvo bien lento. Yo creo que ya aquí ya la vamos a dejar, es hora de irnos a casa, este, si eres nuevo suscríbete, déjame un like y un comentario, muchas gracias por ver el video, hasta la próxima amigos.